en México y en Latinoamérica, apenas empezando en todo este mundo de las digitalizaciones. Como bien dijo, somos un agregador, eso significa subir contenido a plataformas digitales. Diferentes plataformas, ahorita van a ver, empiezo poniendo un ejemplo, vamos a empezar a analizar un poco, me dijeron que lo interesante de esta noche era hablar un poco sobre números, y sobre el comportamiento de cómo están sucediendo las cosas en las plataformas digitales. En Cacete llevamos un año apenas, un año y medio, y ya subimos a plataformas como Iphone, Spotify, Google Charge, Google Play, YouTube, bueno, YouTube, digamos que hayan ya diferentes, de ser el partner y poder subir contenido y monetizarlo de diferentes maneras. Y nuestro principal diner es música y felicidad. En México, a la que se ve todo, no ha oído siempre sobre las discusiones del cine mexicano y las complicaciones que tiene de cómo puede llegar y cómo puede ser rentable a las salas, puede llegar a las salas de cine y de esa manera ser rentable. En ese circulillo podemos ver que hay cinco grandes distribuidoras que llevan las películas mexicanas a las pantallas. Sin embargo, el cine mexicano y, o bueno, las distribuidoras que llevan las películas mexicanas a las pantallas, no llegan ni al 20%. El resto, las películas trabajan. ¿Podemos bajar? Siguiente caso, siguiente complicación. Del 100% de las pantallas que hay en México, el 90% es propiedad de solo dos cadenas ahora. No sé si vieron, hace poco, Cinemex compró Cinemark y Cinemas de Mier, lo que hace que Cinépolis se vaya a pelear tete a tete con Cinemex. Entonces es la misma historia que en televisión y en contenidos de teleabierta, como televisión teleazteca, ahora solo hay dos grandes cabezas que tienen el 90% del mercado. En 2011, estoy ya un poco viejito, pero en 2011 la película mexicana más taquillera es Tocato, que by the way, el mexicano pues nada más tiene el doblaje. Y la animación, obviamente, que es una película producida y hecha, dibujada en México, pero que tiene que usar de licencias internacionales muy famosas y muy reconocidas para poder llegar a rentabilidades financieras. Ah, perdón, y abajo se puede dar cuenta que la número 1 mexicana, en 2011, es la número 27 en el ranking general. Entonces, ahí va. Estos números son súper buenos. ¿Por qué las plataformas digitales? En México hay 46, 600 millones de usuarios de Internet. Somos 115 millones. Podríamos hablar de que casi el 30 y tantos por ciento tiene acceso. Hace rato hablaban de que en las plataformas digitales estamos entrando a terrenos y mercados emergentes. Totalmente. No llegamos ni a la mitad de la población que tiene acceso cotidiano a Internet. Sin embargo, los que sí tenemos acceso a Internet, tenemos cuatro mamadas en donde consumimos los genios. ¡Promedio! Si puedes, tienes más. Hay 93% de todos estos 46 millones que se conectan desde su hogar, pero como tienes tus otras cuatro, esa palabra, puedes conectarte también móvilmente en diferentes lugares. El 93% de esos mismos, de este mismo universo, lo más que consumen, son videntes. Y uno de cada cuatro de estos güeyes ya paga suscripción en Internet. Eso, regresemos a las salas de cine, porque es decir que los productores... Yo soy productor de cine, perdón. Lo primero que empecé haciendo es producir un juego cartoon durante 12 años, 10 años. Produque la película 1 y la película 2. Después ya me separé y empecé con este mundo de cassette y produje el Santos contra la Tectora Mendoza. Es decir, he producido solo películas de... ¡Uuuuuh! Esa gente en mi historia y de un año para acá llevo en toda la plataforma digital. Bueno, lo que esto tiene relación con la primera, hay 5.400 salas. Fíjense, eran 46 millones de usuarios con cuatro pantallas posibles. Muchifíquenlo, soy más para las partes. Entonces, contra 5.400 pantallas geátricas. ¿Notan la diferencia, no? Es eso. Y además, estos güeyes, o sea, nosotros, decidimos lo que queremos ver. En la sala de cine hay solo 15 opciones. Si es que te toca un complejo grande de los 200. Si te toca cine más rumiados, hay 7, 6. Y además, cuando llega un blockbuster, de estas 15 opciones, hay solo dos películas. Porque es Harry Potter, que llega con mil copias y tiene que estar en la mitad de la sala. ¿Ok? Siguiente. ¿Cómo lo comparamos con música? Como bien hace rato decía Héctor, desde que entró en el mundo digital en la música y en el negocio, lo cambió. Hoy en México, bueno, global, perdón, el 32% de las ventas digitales es de música. El 1% es de películas, o sea que no sé que tiene mucho futuro. El 4% es de libros, o sea que también el otro tiene mucho futuro. 5% es de newspapers o periódicos. Y 42% es de videojuegos. Así ha ocurrido el mundo musical en los últimos... ¿Sube de cantito, paureños? No, chulo. 2003, 2010, 2012. Y todavía no llegamos ni al 30% del mercado negro. Esto es global. Bueno, se pueden dar cuenta, ahí es muy gráfico como ha ido ofrecido. Esto es lo que ha generado música en México. Solo vence una idea en digital, bueno, en todo, 2.934 millones de pesos. Es muy claro, vamos a cerrar el tiempo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Tiene, somos los primeros de manera independiente que podemos subir a iTunes y a Video Online, a Netflix, a Drupal, a Spotify, a Google Play y a YouTube. En todos esos lugares monetizamos el contenido. También tenemos el negocio de la supervisión musical, donde mis socios son expertos, mis socios son Link Feinstein, que ha producido, que ha hecho la supervisión musical de todas esas películas que están ahí y muchas otras más. También es Camilo Lara, que es el presidente de EMI durante mucho tiempo y fue el productor uno que inventó cosas como el bebé y otras. Gracias. Gracias.